La creadora de este cuerpo Un poco lo hizo mi mamá y mi papá Pero todo el resto lo hicieron acá ¿O no? ¿O no? Ah, bueno, pero igual Bueno, vamos a hacer la rutina El encuentro del instituto tiene tres pisos Y hay de todo, puedes usar gimnasia Puedes usar aparatos Bueno, soy lista Te muestro, cachate este look Parezco a mi mamá barriendo la vereda el sábado de la mañana ¿Sí, Condola? ¿Qué hago primero? Mira, ahora vamos a hacer el ozono ¿Para qué sirve? Ya listos para comenzar Pampita nos explica cada uno de los ejercicios Tengo el coso Ahora me tapan, saco la cabeza Y por acá sale un aire que tiene mucho oxígeno Y eso hace que mire cocinas Es un momento de relajación Donde puedo empezar el día de cero Como si fuese la mañana Y hago toda la rutina de un gimnasio normal Pero en vez de hacerlo en dos horas Lo hago en 40 minutos Tiene remos en los brazos Para hacer dos cosas a la vez Yo tenía que modelar ciertas partes del cuerpo Y se le hizo un plan intensivo En base a todo lo que ella necesita para su trabajo Ahora estoy haciendo brazos No tiene mucho peso Entonces no te da volumen Que como yo no tengo un cuerpo grande La verdad que si tengo más volumen Es como que No sé, como que me engroso Huele, es bastante duro esto Desastada, pasó lo peor Ahora son todos mismos lo que queda Bueno vamos a elongar Así Mañana no me duele nada Porque uno cuando trabaja mucho Y tan fuerte Se necesita así o así Elongar así El músculo Se estira Acá la profesora Por favor que me sale Se estira Y eso permite una mayor circulación sanguínea Eliminando todas las torcelas Que quedan después del ejercicio Todos los ejercicios que haces Son muy intensos Pero a la vez es un mimo Y uno se va contento contigo mismo Saber que está haciendo la tarea Huele Ahora vamos a hacer unos masajitos de pie Y vamos a hacer reflexología Que van a ver me agarran todos los deditos Y todos los nervios Porque bueno Las extremidades del cuerpo Tienen nervios que van a todas partes Y eso te ayuda A hacer la insensión A eliminar líquidos A eliminar toxinas Luego de las actividades Nos dirigimos a la sala de reflexología Para una sesión de masajes Para aliviar las tensiones Ahí es donde me quedo dormida 15 minutos Y digo después Esta no me levanta nadie Pero bueno Después tengo que seguir laburando Así que me levanto y sigo Estas manos hacen milagro No saben lo que se siente Adiós